Se trata del aporte de la comunidad de Tigre a los bomberos y una escalera Magirus de 55 metros de altura. Es la primera escalera de estas características en toda la provincia de Buenos Aires. Y esto habla de la voluntad que tiene la comunidad de Tigre de apoyar a nuestros bomberos, de reconocer su tarea y de brindarle las herramientas tecnológicas de última generación, como es esta escalera, para que cumplan con el cometido de cuidar a todos los vecinos de Tigre. Así que estamos muy contentos de poder, en el día de hoy, presenciar la llegada de este camión, escalera, que le va a brindar, en el caso de algún siniestro, le va a poder brindar la asistencia a vecinos que viven en edificios en altura. Hace muy poquito tiempo estuvimos entregándoles una ayuda importante para los equipos autónomos que necesitan cada uno de los cuarteles de bomberos de Tigre, con un aporte de recursos importante para poder seguir acompañando este proceso de equipamiento que tienen que tener los bomberos voluntarios. Y este camión creo que es algo que Tigre necesitaba. Tigre está creciendo mucho, hay edificios y hay necesidad de que nos actualicemos a la nueva ciudad que tenemos. Es una alegría enorme poder recibir esta unidad, la que nos va a permitir mejorar la prestación de los servicios, notablemente en los edificios de altura. Así que, nada, un equipo excelente realmente, muy costoso para nosotros. Agradecemos al municipio de Tigre, al señor intendente municipal, que ha tenido la diferencia de adquirir esta unidad para nosotros.